Toda la pantalla malagarra y panderosos que nos están viendo ahí detrás de todos los cámaras Estamos empezando ya casi antes de llegar a lo que es la entrevista con Vera Aquí estamos con la hermosa dama que está por primera vez aquí practicando en la bataca Pero ya estamos a punto de irnos, ya estamos a nada, ya estamos de hecho platicando con uno de ellos De los integrantes de Vera, ya estamos a punto de irnos Pero primero que nada vamos a hablar de Vera Vera es una banda de Tultepec, apenas ya lleva rato aquí tocando Ya lleva su primer demo que es el que puse a anticipación de todos Pero más adelante vamos a conocer lo que es el trabajo que ellos llevan hecho Y así vamos a empezar el primero Recuerden pandillas es malagardos y apenas estamos empezando Bien pandillas ya estamos a punto de irnos a punto de irnos a ver a Vera Estamos ahora sí que tomando el recorrido largo, tomando el recorrido del paisaje de la luvia del clan Y ya vamos en camino a Pucusta, a ver a Vera, vamos en salir Y vamos hacia allá, en un rato más nos marchamos pandillas Adiós 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 Bien pandillas ya estamos aquí, con lo que es esta banda que se llama Vera Vera Ok, bien esta es la pandilla, es la banda de las que les estaba hablando Bueno, vamos a presentarlos primero, más que nada, váyanse presentándonos Lo que toca Juan Luis Bajista Pedro Mendoza, directorista principal Fernando Zanabria, guitarrista Ritico Saqui Camacho, el baterista Bueno, es que te puedo decir nada más me dicen Camacho Ok, es de lo que estamos hablando ahorita que recién llegamos a lo que es Las instalaciones de aquí, me parece que es donde ensayan ustedes o... Sí, donde se grabó el primer demo ¿El primer demo? Ok, ok Bien, cuéntenme, ¿por qué Vera? ¿Por qué se llama así el proyecto? Al principio habíamos tenido una infinidad de nombres O sea, desde más ridículos hasta los mejores y hasta que se quedó Vera Nace de cuando yo estaba aprendiendo a, entre comillas, el idioma de latín Y una palabra que significa verdadero Que significa verum, pero ya simplificado es Vera Que significa como verdadero y pues como lo relaciono con la música es como si a mi me gustara mucho la música y era verdadero Ok, entonces la música para ustedes, ¿qué simboliza? Una forma de expresar la manera en que te puedes sentir Como si ya de eso, ¿puedes ustedes? Para mi la música literalmente es un momento para divertirme y descansar y sentirme tranquilo Tanto para mi igual es un, algo para despejarme de cosas, tope y pues me siento pues liberado de la presión que luego tengo y pues así me siento bien tocando mi instrumento Ok, cuéntame, ¿cómo empezó Vera? Decí, ¿cómo eran los principios? Empiezan con nosotros dos, en secundaria Así una idea así, primaria y secundaria No vamos a tener una buena idea No, pues yo toco la guitarra, pero fue como que hasta ahí se quedó Era una idea, ¿no? Ajá Pero no se convirtió en algo físico o una para que... Dos años Dos años Dos años El día tercero y secundaria donde yo empiezo a formalizar todo, empiezo con la primera guitarra eléctrica, empiezo a trabajar y empiezo y así de poco a poco O sea, y el que ni siquiera tocaba la batería, de hecho creo que apenas pasé un año hay que tocar la batería Es de que era mi alumno de guitarra y ya de ahí pues salió también Sí ¿Cuánto tiempo lleva la banda? Acá me decomplí la pena esa manera Una manera así como tal Vera y así empezando ustedes juntos, que me parece que ustedes son la primera parte de lo que empezó Vera Sí Ah Entonces Yo en la guitarra, no es día que llevo mucho tiempo, pero llevo dos años de tiempo Ok Yo sí, también voy a tener apenas dos años que se puede Bueno, yo para que te digo apenas voy empezando la batería Mi vida tengo como unos tres años iniciando apenas la guitarra eléctrica Ya he llevado varios años atrás en la guitarra acústica, pero desde que compré la eléctrica Se me dio más por eso de meterme más en la onda de eso de estar en una banda Y ya pues como conocí a Pedro, ya desde ahí pues mi hijo me y yo, pues a mí de lo que es ahorita no tiene que salir de ver Cuéntame, ¿qué género en sí ese vas a ver? Mmm... en sí no hay un género, porque en sí no, no nacimos al radio ni un solo género Entonces esto es rock digital, yo supongo que no, simplemente estamos creyendo la música Y yo supongo que en el momento en que nosotros decidimos hacer el disco en físico hasta ese momento las personas que nos escuchan van a clasificar en un género o tal vez en un género no lo sabemos aún porque sinceramente en nuestra música pues ya en un rato la van a escuchar pues no es como que algo igual ahora no ok ok y cuéntenme para ustedes quienes fueron sus influencias para empezar así a querer decir yo quiero ser guitarrista o quiero ser violinista pues en realidad no fueron influencias más que nada fue como que desde la creación de vera o desde la creación de la idea de bueno queremos tener una banda queremos expresarnos queremos hablar en el desmadre pero tocando un instrumento y poder no sé vernos arriba de un escenario tocando y gritando como huellas así literalmente entonces pues más que una influencia fue más como que los gustos musicales de cada uno por ejemplo de mi parte pues a mi me gustan mucho las cajas me gustan mucho el ropa urbano yo creo que en inglés entonces poco a poco yo creo que de ahí va a ser como un poquito de cada de cada artista de cada uno yo pues la guitarra eléctrica pues si tengo mis influencias como todas las guitarristas pero así para tomar la guitarra creo que es de yo mismo quiero querer ser como la guitarra pues en sí igual yo no inicié con una influencia de algún guitarrista que dijera que por él quería iniciar tocar el instrumento igual yo por así solo inicié tocando la guitarra y pues lo que hago ahorita es perfeccionar un poco lo que es la técnica de la guitarra pero en sí no me va a tocar un guitarrista de por ese tipo bueno yo que te digo nada más mi influencia son los pinches giras de youtube de ahí de bateristas tocando porque en sí no tengo ninguno apenas voy empezando no está chingón es lo que estoy viendo apenas de hecho estoy hablando con uno de ustedes y estaba escuchando tanto el material que ya fueron mejorando a lo que estuve yo investigando este ahora se ve como me estaban diciendo de que poco a poco fueron avanzando ya cuánto tiempo llevan tocando así como tal juntos ustedes dos mmmm... ¿A cuánto tiempo? ajá ustedes dos que son los que más se conocen ¿cómo ya? así juntos desde septiembre de 2017 ¿y a qué? ¿cuánto tiempo llevan entrando? ¿cómo entraron ellos? ¿a lo que es verano? ¿cómo entraron? él entró porque me conocí a mí porque yo daba plástico de guitarra eléctrica y así lo conocí ya pues con el tiempo tenía otro vitalista que pues ya de sesiones sale entonces yo necesitaba un ese lugar un ese alguien que diera sonido característico a la banda en ese tiempo pues no tenía nadie dije pues no conozco de acá ni ya no es donde entonces me acuerde de él le mando un mensaje me dice si alguien se presenta y así quedó él porque era nuestro amigo él nos dijo este yo quiero ser baterista él dijo yo no es mi sueño ser baterista pero yo les voy a echar la mano hasta donde yo pues literalmente le levantamos las botacas y dijo bueno ya les ayudo no hay problema que chingón que se apoyan ¿cómo sienten aquí la relación entre la banda? qué bueno bastante yo creo que muy unida muy unida en muchos ámbitos más porque pues los tres de conocernos de secundaria ¿no? pero no es una pena que no vienes a cumplir un año de conocerlo y de una amistad pero desde ahí como que comienzas a ver a la persona de tu propia familia nosotros vamos a cumplir seis años de conocerlo y de una amistad por el comienzo como dice él, Pedro si había otro guitarrista pero también por ahora si que con las sesiones de él por tanto que ya no se vieron y fue esto lo que nos dio las cortes para conocerlo ¿no? ok ok entonces cuéntenme más allá hacer un dirigen al proyecto ¿hace donde dijimos este proyecto? este el que estamos haciendo actualmente el proyecto yo diría que por así que no es como un pasatiempo un público digamos desde que iniciamos nunca no digo que sea malo y respeto a las bandas que lo hacen no nos centramos en hacer covers sino luego luego empezamos con a intentar hacer algo propio ajá y le dimos su detenimiento y así fue poco a poco y digamos que queremos que ya tenemos nuestro demo sacar un álbum oficial un álbum debut y hacernos un nombre en tocadas en eventos un nombre que digan esto es Vera y que Vera quede aquí ok ok y bueno hablando de eventos cuéntenme ¿alguna vez han ido a tocar algún evento? ¿alguna vez han ido a conocer más bandas locales? no hemos tenido gusto por lo mismo de cuando iniciamos fue la pandemia tal vez si hemos tocado frente a personas el 13 de julio digamos el rock si tocamos entre unos 15 personas tal vez este en otra ocasión en otro lugar nada más estábamos nosotros tres en Ternopalco en Ternopalco ahí pues bajamos a la segunda turma un rato y había una casita ahí y había instrumentos y la banda se llama La Cana Rock ya si tienes ahí con el compa Don Morris entonces ahí ya nos hubiéramos congeniado ahí porque en ese evento yo ahí todavía estaba tocando lo que era mi ex baterista que es César y este y el ex guitarrista que también es Ángel que apenas salió este ahí este yo me tuve que retirar por unos temas que tenía ahí también pero me parece que sí vi un poquito las fotos ahí y dije ahí estaban esos carnales y la verdad me hubiera gustado haberlos escuchado en ese entonces pero es que chingón que se dieron una vuelta por allá por lo que es mi rumbo que es Ternopalco si ya saben cuando quieran allá ensayar allá está su casa ahí los pandrosos lo saben este bueno entonces me dicen que no han ido a tocar así a si de hecho hay novedades a lo que me gusta porque el 22 de mayo vamos a estar tocando igual a Ternopalco también vamos a Ternopalco si de manera oficial en un evento digamos que grande para lo que es la banda tal vez 50 personas ajá ok y en ese evento quien va a estar o como va a estar la alineación oficial así que es este ha habido cambios bruscos ha habido altibajos pero la alineación oficial está para mayo y también tal vez tenemos sorpresas para esta siguiente semana que viene y después de ese evento como material nuevo bien entonces ustedes ya llevan rato conociendo si dicen que se sienten como la misma familia por decirlo así como tienen dos altos y bajos han empezado con covers o empezaron así luego luego con propias empezamos con propias de hecho la banda literalmente se construye el 15 de enero de 2020 por el hecho de que aquí el compa comenzaba a hacer la canción que se llama se busca que por así decirlo es la primera canción de ahora el compa me contacte y me dice wey pues me hiciste tu ayuda porque me encantaba de tu historia pero pues se supone que a nosotros todavía no era nada serio simplemente era algo como que vagamente unido y desde ahí fue como que nos fue hablando los cuatro comenzamos a no sé registrar un poco más de información para acabar la canción y se sube ¿qué día se sube? el mismo día 15 de enero se sube y desde ahí comenzamos ya algo pues como decirlo serio ajá y desde ahí comenzamos a decir oigan hay que comenzar a acercar ritmos hay que comenzar a acercar estos nidos, canciones, letras ok y me dices que la primera canción de veras se llama se busca entonces en que el que la escribió fuiste tu pedra ¿no? si es en que te inspiraste como para escribir la empecé a componer a mediados de agosto, septiembre, octubre de 2019 porque yo estaba pasando por serios problemas en todo ámbito de mi vida ¿no? y técnicamente en centrarme tanto en los problemas creo que a cualquiera le pasa que te pierdes en ellos entonces en esa melodía lo que intento decir es que no que estoy buscando a alguien sino que me estoy buscando a él mismo ok y entonces para ustedes el significado de la banda ¿qué es lo que simboliza? ¿o qué hablamos de ustedes? ah pues tenemos nuestros trofes signos de hecho yo soy un signo de introducción porque nadie sabe que juego conmigo ni con mis emociones ni mis problemas yo solamente tengo el inicial de mi nombre en el logo porque en si pues como te mencioné no tengo una razón específica para que yo diga que por aquel persona yo estoy haciendo lo que ahorita no por eso está mi nombre es el inicial ya se basa en una M que era por una persona pero después pasó a ser algo más es como de mi no sé yo Yo la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que yo fui el que les dije a todos que necesitaba un símbolo, o algo así como para decirlo, y me acuerdo que yo les di la idea, y si al principio recuerdo que le voy a traer a una persona, pero como dice él, mientras el tiempo va pasando te da como que razones y pensamientos valios para tu propia creación, y comienzas a pensar cosas nuevas y te da la gran idea de que no necesitas un símbolo o algo, simplemente necesitas tu propia palabra o tu propia manera a hacer las cosas. Ok, ok. Y cuéntenme, ¿su familia les apoya en lo absoluto en seguir con la banda o qué les dice? Pues por mi caso, al principio fue algo como que loco, por el hecho de que vas a estar en la calle, todas las horas faltas, o sea, lo normal, ¿no? No, yo creo que el estigma de la sociedad, todos volvieron un regadito, ¿no? Pero yo así como le llena, ¿no? No, no, no es cierto. Pero bueno, el dilema es que al pasar del año, al pasar del tiempo, pues ya saben que tengo una banda y que pues son mis, ¿cómo podría decirlo? Mis decisiones y yo sé mi responsabilidad de cada cosa. Pero pues sí, en todos los sentidos, hasta este momento ya me apoyan completamente. Sí, en el principio fue como que rechazaban el video totalmente, pero bueno, porque al principio pues sí, como todos eran, no sonaba nada, no había risco, no había nada, pero al empezar fueron escuchándonos y fue como que la aceptación. Pues en mi familia, pues ellos, sí me han apoyado en ese aspecto, porque pues también saben que es algo que yo he querido hace tiempo, en formar parte de un grupo, y pues en ese aspecto pues ellos me apoyan, y cuando yo requiero de algo, pues ellos están bien, y sí. O sea, a mí me han apoyado desde un principio, hasta desde que los conocí, con problemas que hemos tenido, me han apoyado también mis padres, con dinero, ¿no? O sea, puedo emocionar. Igual en la banda me han apoyado, ¿no? Está bien con esto, el ritmo está bien, pero acá me lealgo con la guitarra, bla, 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 siempre nos han apoyado igual. Mi familia igual, está en todo momento. Igual, si ustedes necesitan ayuda, ahí está mi familia también. Muchas gracias. Y en C&C, ¿son músicos de familia o son primeros en la familia en ser músicos? Yo soy el primer músico en mi familia. Músicos de familia. ¿Redes sociales para que la banda lo siga? Ok, yo me encuentro como Doro Camacho y nada más tengo esa, no tengo más redes sociales. Yo como en Facebook aparezco como Fernando Sanagro. Yo también en Facebook, en Instagram, aparezco como Fernando Sanagro. Ok, ¿y la página de la banda me la podrías repetir por favor? Ver. Verá. En un rato más los escuchamos pandilla para que vean qué pedo con esta banda En un rato más los escuchamos pandilla para que vean qué pedo con esta banda En un rato más los escuchamos pandilla para que vean qué pedo con esta banda En un rato más los escuchamos pandilla para que vean qué pedo con esta banda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!